Acabamos de hacer el amor Desde ese día ya no te he visto ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Porque yo sé que me has acabado el corazón Me hechizaste, me hechizaste Y ya no quiero volver a sufrir Siempre recuerdo cuando me decías que ya no me vas Nunca dejar, nunca dejar Pero me hechizaste Y esto ya no hay como recuperarte Me dolió cuando me dijiste que no querías nada Pero los besos se me volvieron agua Este 14 de febrero no voy a regalarle a nadie Porque estoy herido Estoy herido De mi corazón Y necesito aquella llave que pueda abrir Mi corazón Y me pongo mal Y me pongo a tomar Así es la realidad Ya no confío amor Perdóname Este 14 ya no voy a regalar Estoy hechizado por tus besos Estoy hechizado por tus malditos besos Y me siento mal Y me siento mal Y me siento mal Tú sabes baby El DM Y si te quiere cabronar Yo no voy a regalar Te quiero dis rien